Esto nunca es como empieza, siempre como acabo. ¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo una vez más a mi canal. Mi canal que cada vez es más grande y yo cada vez estoy más contenta porque, claro, ya que hace un trabajo aquí y ves que a la gente le gusta y que te reconocen que lo que hace le gusta y que le hace pasárselo bien y que les da ideas y que sobre todo, sobre todo, sobre todo una de las cosas que más me gusta de verdad es cuando decís que me río contigo. Bueno, pues si este ratito sirve para que os riáis, para que desconectéis y para que nos pasemos juntas, pues yo encantada de la vida. Encantada de la vida, encantada de la vida de estar aquí, encantada de la vida de grabar a las cantas, encantada de la vida de tirarme horas editando, encantada de la vida de darle vueltas al boco de qué hago, qué les llevo, que... Encantada de la vida. Y hoy, chicas, chicos, os traigo este peinadito tan glam, sí, que me he hecho así con unas onditas para que el pelo quede ahuecado y con una poquita de forma. Mi pelo pesa mucho, yo tengo muchísimo pelo, herencia directa de mi madre y de mi padre, y entonces si yo me lo dejo, bueno, primero pues no se le queda una forma bonita y segundo, se me aplasta mucho de arriba porque pesa mucho y es mucho y todo es mucho. Entonces, os traigo el tutorial sobre cómo me hago este peinado con ondas y creo que lo mejor es que empecé mañana. Vamos a hacer una cosa, yo me voy a ir arriba y abajo vais viendo cómo me lo hago, ¿de acuerdo? Bueno, pues comenzamos. El pelo me lo acabo de lavar, he utilizado un suavizante que es la primera vez que lo uso, ya os iré hablando de él. La primera impresión ha sido magnífica, tanto en el momento de aplicarlo como a la hora de secarme el pelo como el tacto final que tiene el pelo. Pero lo quiero probar unas veces porque quiero ver cómo reacciona mi pelo, el cuero cabelludo y demás. Pero ahora mismo, la verdad es que me ha gustado mucho. Y como veis, estoy secándome el pelo ahí un poquito a lo oeste. A lo oeste, sí, a lo oeste, tío. ¿Veis? ¡Hala! Pelo para arriba, pelo para abajo, pelo para un lado, pelo para otro. Venga, de atrás, venga, adelante. Chicas, es lo que hay. Así un ratito porque, como tengo mucho tarde, un rato. Venga, dale. Dale, dale. Muy bien. Una vez que ya tengo el pelo casi, casi seco, que me quita mucho trabajo a la hora de darle forma a continuación, comienzo a separar el pelo en la cabeza por parte. Como veis, separo la parte más alta y luego hago cuatro particiones que sujeto arriba con pinza. Tengo dos cepillos, tengo uno más finito que otro, y empiezo a secar con el cepillo más fino en la parte de la nuca y llegaré hasta la mitad de la cabeza con el cepillo más fino. Y después cogeré el otro más gordo con idea de que le dé más volumen en la parte superior. Y nada, chicas. Aquí lo que hago es ir secando por bechones que no sean excesivamente gruesos, porque si son muy gruesos no consigo darle la forma que a mí me gusta. Y voy sujetándolo con pinza, de manera que se queda como si tuviéramos un rulo, pero sin tener un rulo, o como si tuviéramos una anilla, como si nos hiciéramos anilla, se nos queda el pelo sortijado... Y entonces voy rizándolo, dándole forma hacia abajo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y ahora en la parte de arriba, cuando llegamos a la... pues sigo haciendo el mismo proceso, voy secándolo poco a poco con el cepillo y enganchándolo con pinza. Y ahora cuando llego a la parte de arriba, como acabo de decir, al llegar a la parte de arriba, ya cojo el cepillo que tengo más grueso. Entonces comienzo a darle la dirección que os he dicho en los laterales de mi rostro y arriba hacia atrás. Y así lo sujeto con pinza. Bueno, como veis, ese proceso es el que realizo en toda la cabeza. Una vez que he terminado, entonces lo que hago, como estáis viendo, es aplicar un poquito de laca y ahora lo dejo. Y me voy a maquillarme. Pero este maquillaje ya pertenece a otro video. Así que, ahora me veis con el maquillaje ya terminado y lo que hago es quitarme las pinzas. ¡Gracias! ¡Gracias! Podéis ver que el pelo se me queda excesivamente marcado y excesivamente rizado, para mi gusto. ¡Gracias! 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 Entonces, cojo otra vez el cepillo más grueso y el secador y le doy un poquito de forma, sobre todo a las zonas más altas y a las zonas de los laterales del rostro, para echarlo hacia atrás. A las zonas más altas, para echarlo hacia abajo y las laterales para echarlo hacia atrás. Y así lo que hago es que le doy otra vez más forma al pelo y le doy más forma al pelo y se me queda un poquito más lacio. Con la forma en la parte alta, que lo que he hecho ha sido conseguir volumen y un poquito de onda en las partes más de abajo. Como este mechón de aquí yo lo tengo muy largo, pues sí sé que me queda aquí una onda muy propia muy propia y muy años cuarenta. Bueno, me faltaría echarme el pelo aquí y que la onda me hubiera quedado más alta, que se me ha quedado a la altura de la boca. Pero si me la pongo aquí, otro día me la voy a poner aquí arriba. Bueno. Y nada, chicas, los cepillo, los cepillo, le echo un poquito de aire y le echo al final un poquito de laca y no tiene más misterio. Si es cierto que, siendo las características de mi pelo como son, que es que tengo mucho, tardo un poco más. Gente, personas que tienen menos cantidad de pelo, seguro que tardan mucho menos. ¿Por qué me gusta hacérmelo así? Porque a mí el rizo así me dura más que si me lo hago con la plancha o que si me lo hago con la estenocilla. Me habéis preguntado en muchas ocasiones por el peinado que he sacado en los últimos vídeos que he subido al canal. Entonces, bueno, pues quería compartirlo con vosotras. ¿Por qué me gusta echarme el pelo para atrás? Pues porque a mí mi pelo en la cara me produce cosquillas. ¿Sí? No lo puedo evitar. Tengo una piel muy delicada y muy sensible. Así que procuro echarme el pelo para atrás. Y hasta aquí el meneo capilar. Ya no hay más y no doy más de sí ni de no. Este es el proceso que yo habitualmente hago para hacerme un peinadito de manera que me quede ondulado el pelo y con un poquito más de volumen en la parte de arriba. A mí el pelo me pesa muchísimo. Por lo tanto, si no le doy un poco de volumen y conté con eso cuando pasa un rato. Como no me eché una poquita de lápida y demás del peso, se me aplasta bastante de aquí. Que es como me veía habitualmente cuando me pongo el pelo lacio. Se puede pulir un poco más el acabado del peinado cogiendo un poquito de aceite de algal y aplicándolo sobre el pelo de manera que estos poquitos cabellos que se han quedado así un poquito levantaditos se bajarán y se quedarán estupendamente. Me gusta así que se me queda un poco ondulado. Y no sé, me siento yo muy glam. Pero es que últimamente me siento siempre muy glam. No sé si es que tengo la pedra glam. Las pedras. Yo no he hablado de mis pedras. O iré hablando poco a poco. Tengo la pedra glam últimamente. Entonces me veo así como muy glam. Y hombre, el maquillaje también ayuda. Chicos, chicas, espero que os haya gustado. Como se ha desarrollado el peinado. Y nada, os doy un beso a cada uno. Peinadísimo. Esta vez van peinadísimos. Y os deseo que seáis felices. Y os emplazo en breve para el siguiente vídeo. Au revoir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!